Ya no responde ni el teléfono Vendé de un hilo la esperanza de mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se le fue, se le fue el perfume de sus cabellos Se le fue el murmullo de sus silencios Se le fue su sonrisa de fábula Se le fue la dulce miel que probé en sus labios Se le fue y me quedó solo su veneno Se le fue y mi amor se cubrió de hielo Se le fue y la vida con él se me fue Se le fue y desde entonces yo solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura Hasta la cárcel yo me iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo mil pedazos esos sueños que construimos Se le fue y me quedó solo su veneno Se le fue y mi amor se cubrió de hielo Se le fue y la vida con él se me fue Se le fue y la razón no la sé Si existe Dios se va a acordarse de mí Aunque sé que entre mí yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, lo encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, oscura sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor no pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento y le amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se le fue y se le fue el perfume de sus cabellos Se le fue el murmullo de sus silencios Se le fue su sonrisa de fábula Se le fue la dulce mía que probé en sus labios Se le fue y me quedó solo su veneno Se le fue y mi amor se cubrió de hielo Se le fue y la vida con él se me fue Se le fue y la razón no la sé Se le fue y la razón no la sé Se le fue y la razón no la sé Se le fue y la razón no la sé Se le fue y la razón no la sé Se le fue y la razón no la sé Se le fue y la razón no la sé